¿Qué es José Luis Losa? Después de una larga lucha contra una depresión. Atentos a la última hora porque se trata de una noticia que para mí es una consternación absoluta porque José Luis dio una exclusiva en una entrevista hablando precisamente de la muerte de su mujer hace apenas un mes. Y donde estaba abatido aseguraba que la casa se le caía encima, que en más de una ocasión prefería ni siquiera pasar por su casa porque todo le recordaba a su mujer. En general José Luis ha sido recordado por todos como una excelente persona, tanto él como su mujer. Su repentino fallecimiento ha pillado a todos por sorpresa, aunque han confirmado que parece ser que José Luis lo había intentado en más de una ocasión. Y bueno, finalmente este intento autolítico de quitarse de en medio ha hecho mella y se ha convertido finalmente en un suicidio que yo creo que José Luis va a ser recordado siempre. No solamente en Telecinco, sino en todos los programas, ya que ha sido no solamente un ejemplo de concursante y un ejemplo también de persona en todos los niveles. Porque desde luego que nunca se ha metido en ninguna polémica y todo esto pues desde luego que le viene arrastrado precisamente del fallecimiento de su mujer Isma. Que bueno, yo supongo que los dos se encontrarán en el cielo, no me cabe la menor duda de que él se ha ido para hacerle compañía a ella porque no quería estar ya en el mundo. Y todas estas cosas desde luego que hay que respetarlas. Ha habido comunicados por parte de personajes famosos como Toñi Moreno, redes sociales se han conmovido y han mandado sus mensajes de apoyo. No me extraña porque desde luego que lo de José Luis es algo tremendo que ha pillado a todos por sorpresa y sobre todo ya casi que confirmada al 100% la hipótesis del suicidio. Pues queda poco por decir, solamente respetar este duelo de la familia y poco más. No sé qué os parece, desde luego que desde aquí daremos el más sentido pésame a los hijos, que tenía dos hijos. Y que bueno, parece ser que José Luis ha decidido quitarse de en medio y marcharse junto a su mujer. Abrimos debate en comentarios y desde aquí pues bueno, el más sentido pésame a todos los familiares y amigos.